Atención seguidores de la Hora Solidera, regresamos de nuevo los sábados en vivo, más sabroso que antes, con la voz inconfundible del villano del sabor. Y los amigos de la taquería El Bajío, visítalos en el 3034 sur de la calle 20, allí encontrarás burritos, tacos, tortas, tostadas, quesadillas, además hacen comida para ocasiones especiales y venden bebidas alcohólicas. Los sábados y domingos tienen menudo con tortillas hechas a mano, cóctel de camarón, micheladas, hechas estilo El Bajío y mucho más. Para más información marca el 402-346-6824, 402-346-6824. Atención seguidores de la Hora Solidera, regresamos de nuevo los sábados en vivo, más sabroso que antes, con la voz inconfundible del villano del sabor. Y los amigos de la taquería El Bajío, visítalos en el 3034 sur de la calle 20, allí encontrarás burritos, tacos, tortas, tostadas, quesadillas, además hacen comida para ocasiones especiales y venden bebidas alcohólicas. Los sábados y domingos tienen menudo con tortillas hechas a mano, cóctel de camarón, micheladas, hechas estilo El Bajío y mucho más. Para más información marca el 402-346-6824, 402-346-6824. Atención seguidores de la Hora Solidera, regresamos de nuevo los sábados en vivo, más sabroso que antes, con la voz inconfundible del villano del sabor. Y los amigos de la taquería El Bajío, visítalos en el 3034 sur de la calle 20, allí encontrarás burritos, tacos, tortas, tostadas, quesadillas, además hacen comida para ocasiones especiales y venden bebidas alcohólicas. Los sábados y domingos tienen menudo con tortillas hechas a mano, cóctel de camarón, micheladas, hechas estilo El Bajío y mucho más. Para más información marca el 402-346-6824, 402-346-6824.